Una empresa muy rentable y muy próspera que tiene su sed allí en Colombia y que fabrica fertilizantes y ahora el ex embajador Calderón Berti denuncia que todo eso se lo robó fue Leopoldito. El inefable Leopoldito ha resultado una vez de rapiña especial porque el grueso de esa ayuda humanitaria y ayuda financiera y movimiento financiero de PDVSA y de CITGO y de Monómero, los haberes de Venezuela, pero hay que cortar aquí para decir los haberes de Venezuela que antes se los robaba Diodado Cabello y Maduro, ahora se los roba Leopoldo López y la gente de la MUD. Digo esto porque el vándalo este Diosdado me pica la frase y yo no sé cómo hacer para que no me la pueda picar, pero los ladrones de Venezuela son Maduro, Diosdado, Leopoldo, Capriles, es una sola lista. A ver si entendemos alguna vez que la corrupción es de Estado y el Estado les pertenece a ambos. Este es un Estado que antes fue chavista y ahora es chavista budista. Es el Estado venezolano es chavista leopoldista, chavista, ¿cómo se llama este hombre? Guaidosista, chavista mudero. Por ahora no podemos decir que es chavista jesuita porque sería una ofensa al grueso o a la totalidad de los miembros de la compañía de Jesús, pero estos son los alumnos de la compañía de Jesús que lamentablemente tienen en los jesuitas algo así como sus tutores ideológicos desde antes de nacer, porque la compañía de Jesús se ha encargado, la compañía de los jesuitas, donde hay muchos honorables intelectuales correctos, se ha dejado llevar por el ala más bien conveniente de esa congregación, siempre agenciando intereses funestos, entre ellos los del papado de Roma, que bueno, se hizo peronista, peronista de la feora especie, peronista que viene del colaboracionismo con la Junta Militar Argentina, ahora colaboracionista de la Kirchner, se lleva muy bien, y enemigo de España, cosa curiosa, la potencia que hizo hegemónico el catolicismo a nivel occidental, la potencia española que hizo la evangelización de América toda, bien, es muy mal vista por el cura este, por el papa jesuita, don Francisco, don Francisco que, bien, actúa como aquel otro don Francisco, para terminar lo de España, es que ahora, él no va a España, él odia a España, él dice que va a Santiago, a la caminata esta del norte de España, de la ruta de Santiago, pero no quiso ir ni siquiera al centenario de Teresa de Jesús, este, detesta a los españoles, él es más bien amiguete de los curas vascos que eran partidarios de ETA y armaban en los seminarios vascos el terrorismo de ETA, y amigo, pues, de los separatistas catalanes también, de la gente allí de Santuario este que está allá arriba en Barcelona, que, bueno, agencian desde hace tiempo también, en medio de la capitulación del episcopado de la curia española, que ha ido venida a menos cada vez más, y siempre en manos, pues, de estos alcahuetes del separatismo, para reventar a la propia España, y ahora todos tan felices, comiendo lombrices, el papado, Joe Biden, los separatistas españoles, los abortistas, los peronistas argentinos, este, todos juntos, y por supuesto Maduro, y por supuesto son amiguetes de la, ¿cómo se llama?, de reventar el catolicismo en España, de facilitar las causas al islamismo radical, de regracia, con ese cristianismo de Maduro no se necesitan anticristianos, porque este es un agente directo de la ayatola, de los ayatolas, ¿cómo se llama?, de Irán, y de la guerrilla del Hezgulá, esta es una raza especial, estos católicos relativistas de ahora, partidarios del abortismo, de, digamos, contra el derecho a los no nacidos, y por supuesto relativistas morales, agentes de toda esta plaga del feminismo radical, de las feminazis, y de la división de géneros, de la sociedad, como ya no quedan los recursos marxistas tradicionales de la lucha de clases, ahora viene la lucha de géneros, y el cambio climático, y todas estas pendejeras que abogan, pues, estos practicantes de la disolución de sociedades y de culturas enteras, que están posesionados detrás, en América, detrás del llamado Foro de San Pablo, o el consenso, o el Acuerdo de Puebla, ¿qué llaman ahora?, ¿cómo llaman la porquería esa?, el Acuerdo de Puebla, creo que lo llaman. Y de esa especie ruin, pertenece al tal López Obrador, por fin, alguien le respondió de España, con ciertas voces había respondido desde un principio, pero ha tardado, y por fin el Partido Popular dijo las mismas cosas que decimos nosotros hace un año y medio, dos años, respecto a López Obrador, que es que, bueno, este señor que hace peleando contra España, cinco siglos después de haber fundado España, a la nueva España, a lo que era la tierra de toda clase de caníbales, de los sacrificios humanos masivos que hacían los mixtecas, y que fundó una sociedad de mestizaje y de evangelización creciente de todas estas tribus que vivían en el salvajismo superior, y las llevó a constituir la República Mexicana a partir de la colonización, no de hacer colonia en México, sino del proceso de integración a las estructuras del Imperio Español que hizo Cortés, y fue el virreinato más próspero, el virreinato de la nueva España, en la que nosotros pertenecimos primeramente también, antes de fundarse el virreinato de Nueva Granada, y el virreinato de Lima, y el virreinato de La Plata, allá del Río de la Plata, el virreinato de México era la tierra prometida, era un siglo antes que en Nueva York o Boston había universidades en México, un siglo antes, mis amigos, y el proceso de formación de ciudades, y alcantarillados y agua potable, etcétera, eso era conquistas del siglo XVI en Nueva España, en México. Bien, ahora un inculto ignorante como este López Obrador, no sé, renegando sus propios dos nombres, sus dos apellidos, Andrés Manuel López Obrador, es decir, todo el origen específico. Ese cura alcahueta satánico es un enemigo de la iglesia también. Ahí estamos en un cruce un poco de, ¿cómo se llama esto?, de sentimiento un poco complicado. Quienes respetamos la cultura y la religión católica, por supuesto tienen que entendernos que las críticas que hacemos no son contra los católicos y contra el catolicismo, ni contra la religión, es contra este bicharraco que ocupa el Vaticano y que se ha convertido en un agente de todos los enemigos, de los católicos y de los gobiernos que pudieran mantener ciertas intereses en la lucha por los derechos de la persona humana, que es una conquista histórica del cristianismo. Exactamente. Realmente la filosofía medieval es colástica. ¿De qué estamos hablando, chicos? De la herencia española que es la herencia del Imperio Romano. Es la, digamos, es la lucha de la razón contra todos los atavismos de culturas criminales, incluso que trataron de erradicar el catolicismo cada uno en su momento. Y ahora viene este Papa a tratar de ayudar a los enemigos del catolicismo, a los enemigos de España. Y se lo dice una persona que no es, no soy un practicante típico, ni además una persona que esté, digamos, con un rosario en la mano, que de hecho tienen a tenerlo en la mano los que quieran rezar su rosario. Pero este bicharraco, el tal Francisco, se ha convertido en una calamidad para los creyentes del catolicismo y los practicantes del catolicismo. Porque la gente, todo el que sea enemigo de la iglesia, ahí está anotado el bendito Pope este Francisco, ¿no? Y bien, así nos va. Entonces, esta niña, la de rasgos musulmanes estos, pero musulmanes de los fundamentalistas, con su curvante allí y su mina propia al lado del zapatero. Sí, cosa que no dice, cosa que no dice. Claro, esa gente de todos los procesos de disolución nacional en América, esa debe ser también partidaria del Santo Padre y partidaria de la FARC, por supuesto. Era la abogada política, era la candidata, la precandidata presidencial de la FARC, de Colombia. Y ahora, pues, y se la pasaba en Yavasco, en Chávez, con Maduro. Pero esa piazo loca es parte de nuestra tragedia binacional de Colombia-Venezuela, que va camino también Colombia de caer en manos de estos disolventes. Yo le digo a los colombianos que todavía están a tiempo, vean lo que nos ocurrió bajo Chávez y bajo Maduro, para ver si evitan caer bajo Petros y bajo la FARC, porque van derechito para allá. Han rifado la disolución de Colombia y se han comprado muchos números de esas rifas. Cuidado si ya mayoritarios. Entonces, bueno, ustedes verán qué hacen. No es suficiente la tragedia de Venezuela y que hayan dos millones de venezolanos en Colombia para atestiguar, digamos, la tragedia venezolana. No es eso suficiente para pedirle a ustedes que piensen dos veces, Dios mío, antes de entregar su voto a esta fuerza de la disolución nacional que representa el tal Petro Gente y su corte de alcabuetas del Foro de Sao Paulo, del Catribu y del Chavismo. Ellos pueden andar disimulando un poquito, tomando cierta distancia respecto a Maduro, pero son una fuerza militante en política colombiana de la FARC, que tiene un Estado, la FARC tiene un Estado, el Estado venezolano de los chavistas, es el Estado de la FARC, y es una guerra que va a tener que ser pensada por la propia élite colombiana, ¿hasta dónde tolera que desde un Estado vecino se busque la disolución de Colombia? Habrá que tener esperanza en algo, y yo soy de lo firmemente creyente que, siendo que las Fuerzas Armadas colombianas están todavía completas y no han sucumbido, una cosa a ver si ya hay un proceso de erosión interna que lleve también a la cúpula militar colombiana a la idiotez histórica de confiar en líderes tipo Petro. Pero el tiempo nos dirá si esta, digamos, previsión siniestra que puede hacerse sobre ese tipo de liderazgo, ya tiene en Colombia y en su cúpula militar gente que ha entendido perfectamente de qué se tratan estas cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!